¡Ay, qué rico! Cuando estoy contigo Vamos para la discoteca Porque eres latino Si esperas, el tambor suena Cuando estoy contigo Baila sin parar Virginia, ¿qué tal? Papi Porque eres latino Si esperas, el tambor suena Goza, 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 ja! Porque eres latino Porque eres latino Que tal? ¡Solando! ¡Va! 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 D.J. Sean Wintan Goza, 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 ha! ¡Gracias!